La espera ha sido larga y se extenderá al menos un mes más. Los trabajos de ampliación de la Ruta 3 entre Jardines del Recuerdo y La Pozuela en Heredia sufrieron atrasos debido al paso del huracán Oto. En total el trabajo se retrasó 10 días y se espera que las obras de ampliación del puente estén listas a finales del mes de febrero. En este momento se está trabajando en el puente del lado derecho, que está en más o menos un avance de un 55%. Se están colocando las vigas del vano 3 y este fin de semana se chorrea la loza. Entre sábado y lunes se chorrea la loza. Para el próximo 19 de enero se tiene programado colocar las vigas del vano 1. Pero el trabajo final estará listo hasta marzo, pues deben hacer unas bahías y arreglos en las obras de última hora. Es decir, el proyecto como tal estará listo hasta dentro de dos meses. El puente con los cuatro carriles estaría terminado para finales de febrero y la vía prácticamente también para esa... Pero también va a hacer falta hacer un paso peatonal y unas bahías adicionales que hay que hacer y eso se llevaría para finales de marzo. Pero no afectaría en nada, no se interrumpiría el tránsito. Días atrás se informó que los trabajos en el puente de la Platina dependían de la conclusión de este puente en Heredia. Sin embargo, en las próximas horas se estaría anunciando el cierre definitivo en la General Cañas a partir del 21 de enero. ¡Gracias!